En ese tiempo vivo al día y Nada sé Aunque yo diga lo que diga es Lo que es Luego en la mano se llevan Hay que caminar los parámetros Lo que pasaba en el mundo Ven, ven Yo te lo diré una y otra Es la mentira que contamina Y tú me fascinas Ven, ven Tú, toma lo que ves aquí Es lo que hay Y nunca más tengo que sentir Sabes que voy junto a ti Eres perfecto y nada me sobra de ti Sabes que me toca a mí Recominar mi rojo con tu dulce gris Porque libre yo nací Moriré Es la voz por probarte a ti La vida engaña aunque la tienes bien No lo ves No lo ves El mundo sigue aunque tú ya no estés Nada es No lo ves Luego en la mano se llevan Hay que caminarlos para reírnos El futuro El futuro El mundo Ven, ven Yo te lo diré una y otra vez Tendrías la mentira que contamina Y tú me fascinas Y tú me fascinas Ven, ven Tú, toma lo que ves aquí Es lo que hay Y nunca más tengo que sentir Sabes que voy junto a ti Eres perfecto y nada me sobra de ti Sabes que me toca a mí Recominar mi rojo con tu dulce gris Porque libre yo nací y moriré Es la voz por probarte a ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.